¿Qué es José Bustos? La situación económica realmente se ha complicado para todos los conciudadanos nuestros que no tienen un sueldo fijo, que viven de los planes y realmente se nos ha complicado en todas las caritas el tema de la atención y de poder llegar a todos. De un tiempo a esta parte se ha endurecido la crisis social. Entonces, bueno, acá en Punta Alta no somos ajenos a todo eso. Ustedes están en Cristo Rey. En Cristo Rey, ¿qué cantidad de gente ayudan ustedes? Bueno, justamente allí tenemos más de 31 familias, familias numerosas, familias donde el jefe de hogar es una mujer o son viudas. Y es una situación difícil, es alarmante ya, porque la mayoría de la gente que iba a Cáita y que va vivía más o menos de lo que es las changas. A partir de esta crisis se han cortado todas las changas, entonces se agarran de donde pueden, donde hay un lugar, se van, piden por acá y piden por allá, ¿no? Y bueno, nosotros desde nuestra Cáita Cristo Rey hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos y dar una mano al que menos tiene, con mucho amor, con mucha misericordia. Y a raíz de todo esto, bueno, viene bien esta nota para ponerlos en conocimiento de que ahora ya empezó en las cooperativas lo que es el redondeo solidario que va para las cinco cáritas. Que la gente de la cooperativas tan amablemente nos ofreció y que estamos muy agradecidos tanto a ellos como a las cajeras que permanentemente les avisan a los clientes que si quieren colaborar con el redondeo. Le decimos que ese redondeo, cada monedita que va, va para las Cáitas, para las cinco cáritas, caigan punta alta y nos vienen en recontra bien para reforzar lo que es los alimentos, ¿no? Que les vamos compartiendo a la gente que menos tiene, ¿no es cierto? Así que bueno, les queremos recordar que sean generosos, solidarios, misericordiosos con el que menos tiene, ¿no? Porque son de carne y huesas como voy como yo, ¿no? Y que no han tenido por ahí la oportunidad que tenemos vos y yo, ¿no? Bueno, este es el momento para dar una manito. Bueno, son cinco cáritas aquí en la ciudad de Punta Alta. ¿Y qué cantidad de familias ayuda a cada cárita? ¿Tenés idea qué cantidad en general hay? Bueno, hasta ahí ya no. Pero sí sé lo que atendemos nosotros. En esto nos juntamos para poder hacer la división de las cinco cáritas. Pero la cantidad de cada cáritas tendría que ir a cada uno de ellos y son distintas realidades, ¿no? Porque ahí en San Pablo es una realidad, en Villar es otra realidad, la Nueva Vía donde estoy yo es otra realidad y bueno, y también de ciudad que abarca hasta el basural, ¿no? Bueno, quien quiera colaborar, ¿puede hacerlo en las diferentes cáritas? ¿Acercar comestibles, alimentos no perecederos, ropa? Siempre, siempre, las cáritas generalmente ya a partir de febrero están, casi todas son los días miércoles, a la tarde, a partir de la tarde. Y si no, lo pueden acercar en los horarios, en los diferentes horarios que hay a lo largo de este tiempo. Ahora en la parte del tiempo estival, ¿no es cierto? Donde las misas son los sábados, son los domingos, entonces en la Santa Misa pueden colaborar con alimentos, con ropa, con utensilios, con lo que tengan, siempre bienvenido. Y le sirve al que no lo tiene, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A ustedes y que tengan un lindo año. Igualmente, que no haya tantas familias necesitadas. Exactamente, esperemos que esto cambie. Muchas gracias. Gracias.